Hay una cosa que hacemos en Toyota que es la ciudad perfecta, la ciudad 100% sostenible, The Woven City. Entre otras cosas, de momento, pues hemos conseguido que los que han pasado por rumbo cero aportaran su granito de arena en movilidad sostenible, también en una movilidad sostenible, pero no solo a nivel de vehículos que van por la carretera y no contaminan, sino también en movilidad personal, es decir, que tengamos movilidad para aquellos que tienen discapacidades, por ejemplo, en fabricar ropa que es más duradera y más eficiente para que no tengamos que estar fabricando siempre ropa, también en, de alguna forma, aportar otros elementos que son fundamentales para nuestra ciudad sostenible. Y yo te voy a pedir lo mismo, que me digas ese elemento, uno, solo te dejo uno, que tú vendeterías en esta ciudad sostenible, 100% sostenible que estamos creando. Mira, yo cuando pienso en la ciudad del futuro, no sé por qué, pero siempre me la imagino súper integrada en la naturaleza. O sea, todo lleno verde, plantas, no sé, como que sea parte del bosque, la naturaleza, lo que sea. Y para mí me encantaría, y si pusiera, no sé, la ciudad perfecta para mí del futuro sería una ciudad verde, no verde en el sentido amplio de la palabra, sino verde de mucha planta y muy integrado en naturaleza. Pues edificios que prácticamente por fuera fuesen todo de plantas, todo así. No sé, me encantaría, me encantaría como una ciudad como muy integrada en la naturaleza. Un elemento fundamental, te voy a decir, como experto en clima, porque sabemos que el 70% de nosotros va a estar en ciudades en el 2050, lo que quiere decir que tenemos que hacerlas más verdes, por varias cosas, porque las islas de calor urbana son un problema importante y el calor que hacen las ciudades es increíble, porque absorben CO2, se convierten en sumideros, y porque es que a la mente, a la vista, es que te transforma, te hace otro ser humano. Bueno, entonces, empezando por ahí, por el bienestar nuestro, eso es fundamental. Para mí, yo cuando estoy en un bosque o donde vivimos, que es súper verde, y vengo a una gran ciudad y estoy mucho tiempo, me cambia como el humor, no sé. Creo que la naturaleza sí que te aporta algo, sin ser muy conscientes de ello, que te da otra cosa, no sé. Totalmente. 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 Gracias.